Botón L1 o botón R1, cambiar de pantalla de inicio. Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podéis quitar el lector de voz en la PS5 que acabáis de escuchar. Ya sea porque tu consola venía con el asistente de voz preactivado, o porque lo has activado sin querer y ahora no sabes cómo quitarlo. El proceso es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes de la PS5, el icono del engranaje de la parte superior derecha. Una vez dentro, buscamos la opción Accesibilidad y pulsamos sobre ella. Se cargarán las opciones disponibles de accesibilidad y entre ellas veremos una llamada a lector de pantalla. Esta es la función que nos interesa desactivar, nos situamos sobre ella y en la parte derecha veremos la opción Activar lector de pantalla. La desactivamos, e inmediatamente el asistente o lector de voz de la PS5 dejará de funcionar. Desde aquí también puedes cambiar algunas opciones, como el tipo de voz o la velocidad de lectura, por si quieres dejarlo activado. Espero que el vídeo te haya sido útil, si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.